¡Suscríbete! ¿Pero cómo por qué lo llamé? Yo tengo todo el derecho del mundo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero yo estoy desesperada. No sé dónde está. No me puedo comunicar con él por teléfono. Por favor, nada más. Decímelo. Mirá, Rocío. Yo no me quiero meter en esto, ¿sabés? Este es un asunto que tienen que arreglar entre ustedes dos. Rocío. ¿Qué pasó? Despertate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? Hola. Ay, hola, mi amor. Chiquita. ¿Qué hora es? Siete y cuarto. Ay, esposo. Me quedé re dormida. Sí, no importa. Porque te trajo un regalito. Mira, ¿te gusta? Es una mariposta. Qué linda. Sí, y además, el desayuno antes de irme al cole. Tostaditas, mermelada, lo que te gusta a vos. Apá. ¿Y por qué tanto mimo? Vos toma eso que te va a hacer bien. Eso. ¿Y qué es esto? Tilo y manzanilla. ¿Para desayunar? Sí, es para los nervios. No, mi amor. No estoy nerviosa, ¿sabés? No, sí, pero vas a estar porque ayer metí la pata. Ay, ¿por qué metiste la pata? Porque anoche llamó Fernando. Ay, no. No me avisaste, Abril. ¿Por qué no me despertaste, mi amor? No te quería molestar. Mi amor, pero era importante. Ah, no, no. Digo que no pasó nada, mi amor. Era importante para mí, porque viste como soy yo que... No, no, no. Por favor, si no me di cuenta, te juro que... Está todo bien, mi cielo. Yo lo que pasa es que quería saber cómo había llegado. Bueno, cuando volvía. No pasó nada, ¿eh? No te molestes. Igual yo ya sé todo. ¿Qué? Sí. Victoria me contó lo del padre de Fernando. Buen día. ¿Por qué le contaste a Abril? Porque no puedo saber que Fernando es una porquería. Rocío. Sí. Me enteré lo de Fernando. ¿Vos también? Sí. Me lo contó Abril. Pero yo no quería, chicos, que ustedes se enteren. No quiero que se preocupen. Ro, yo no creo que Fernando sea capaz de hacer algo así. Ah, ¿encima te vas a poner del lado de él ahora? No, no. No me pongo del lado de él. Pero hay que escucharlo. No quiero escucharlo. Y tampoco quiero que nadie más hable del tema. Che, basta. No me pueden entender. Basta. Córtenla. No, ¿a dónde vas? A trabajar voy. No es estado. No es mejor que te quedes a cabo. No, me quiero sacar de la cabeza a Fernando, el casamiento, todo esto. Basta. Está todo bien. ¿Y si llama? Decirle que estoy muerta. Y que ni se le ocurra mandar... Bueno, es que una hace lo que puede. Vio... Sí, yo sé. Lo entiendo. Pero usted no tenía un botiquín de auxilio. No tenía un candado en la despensa. Le había dado la llave a su hermana. Sí. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué falló? El candado no. El primer día yo intenté abrirlo, pero no pude. El segundo día no aguanté más. Entonces llamé al cerrajero. Vio de esos que salen en páginas amarillas que está lleno, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no pude con la tentación. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? Cuénteme. Angustia de orar, doctora. Tengo problemas. Está bien. A ver, cuénteme como si yo fuera una amiga suya. A ver si la puedo ayudar un poquito, ¿sí? Lucho, doctora. Sí, Luisa. Yo sé que usted lucha. No. Lucho es mi novio. Y él me mintió. Ah. ¿Que le engañó? Sí. Dos años salimos. Dos años salimos. Está bien, está bien. Dos. Conténgase, conténgase. Sígueme. Cuénteme, cuénteme. Bueno, él no solo tenía una doble vida, sino que además tenía de tener su mujer. Sí. Tiene tres hijos. ¿Tres hijos tenía? Sí. Ahora dígame, ¿cómo puedo hacer yo con la angustia oral? ¿Cómo puedo contenerme? ¿Usted me entiende? ¿Cómo no la voy a entender? ¿Cómo no la voy a entender? Luisa. Yo pensé, soñé en casarme, en tener hijos, en envejecer. A la iglesia, de blanco, ¿no? Por ahí. Sí. Y bueno, todo se vino abajo. ¿O te puede entender lo que yo siento? Sí, ¿cómo no la voy a entender? Son todos iguales, Luisa. No tiene que hacer mi casa. Bueno, Liliana, acá tiene la lista de los alimentos permitidos. Le copié un par de recetitas y nada de grasas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me llamas. Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Hola? Rocío, mi amor. Soy yo. ¿Fernando? Por fin te encuentro. Rocío, ¿estás ahí? No te escucho. Hola. Sos una basura. ¿Rocío, sos vos? Sí, soy yo. Te odio. ¿Me escuchaste? ¿Pero qué te pasa, Rocío? No me pasa nada y no quiero verte nunca más. ¿Buenas? Para vos eran buenas. ¿Qué te pasa, Rocío? No. No, no, nada, nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Estás mal? No, no, ¿cómo voy a estar mal? ¿De qué necesitas? ¿No querés saber cuándo te vas a tomar la licencia por matrimonio? Nunca. ¿Hola? Rocío, por favor, no me cortes y explícame qué pasa. ¡Abril! No, no entiendas. Espérame. ¡Dejame de joder! Esta está loca en serio. Julio, no lo puedo creer. Ella me anda a la loca por teléfono a la de la agenda y me insultó. ¿Qué te insultó? Sí. ¿Y vos qué le dijiste? Y no, sí me cortó. No pude decir una palabra más, después yo no me animé a llamar otra vez. Dios mío, qué mal que está esa muchacha. Dios, qué pire que tiene. Dios mío, Dios mío. Ahora, vos también, mirá vos. Vino la policía acá, pero ¿por qué no le diste la agenda a la hermana? Yo no puedo creer. Te la agarras conmigo. Claro, yo quise evitar una injusticia. Ella fue la que te tiró todos los fideos encima y vos te la agarras conmigo. ¿Pero cómo no me la voy a agarrar con vos? Ella me costó un plato de fideos. Vino el comisario y me sacó seis platos más. Sí. Seis platos me sacó. Va, hagamos una cosa para cortémosla acá. Yo agarro la agenda y se la llevo, ¿está bien? No, 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 vos lo dejás. Desentendete. Yo me voy a encargar de esto. ¿Así de verdad qué te pasa? Es que, no sé. Dale. Me gustaría que todo esto fuera un sueño y que yo me levante con él y estemos juntitos y nos demos besos y me abrace fuerte. ¿Sabés? Tengo miedo de perder. No. Sí. Sí, a mí siempre me toca perder.